Esto de envío, bueno, hoy les voy a contar de qué trata este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les cuento qué trata el capítulo sin mostrar imágenes por tema de copyright. Y ustedes, si les gusta, lo ven con imágenes en el canal de YouTube de La Rosa Guadalupe. Porque yo acá no puedo mostrar imágenes por tema de copyright. Sabiendo eso, comenzó con la parte 1. Gladys se despre... Perdón. Gladys desprecia al amor de su vida por ser pobre. Bueno, les cuento. Gladys trabaja para Milton Fager. Y ya saben que Milton Fager es una marca carísima. Pero ella trabaja para la empresa. Lo que ella desea es poder comprar toda esa ropa de marca. Pero claro, no la puede comprar porque no es una chabona de dinero. Entonces, bueno, ella está trabajando para ahí. Y bueno, está atendiendo gente. Así que bueno, ese es su trabajo. Después la chabona se va a su casa. Y bueno, se empieza a llevar muy bien con América, su hermana más chica. Por lo que la madre se emociona por eso. Aparte de todo eso, de que se lleva muy bien. Sí, se lleva muy bien. Pero está pasando algo. A la madre le preocupa Gladys. Porque Gladys está muy enfocada en ser millonario y todo. Y solamente está enfocada en el dinero. Entonces la madre cree que puede ser un problema todo esto. Pero bueno, lo que pasa es que al otro día Gladys y América andan juntos ahí. Y se cruzan con Mateo. Mateo es el ex de Gladys. Y América se emociona por eso. América cree que Mateo, bueno, sigue gustando de Gladys. Pero Gladys le dice que se deje de tontería. Y aparte que no andaría con él. ¿Por qué? Porque no es un chabón de mucho dinero. Pero sí trabaja como médico, enfermero. Y bueno, como enfermero, ¿no? Doctor, lo que sea. Sí trabaja como eso. Pero aparte que los doctores ganan carísimo. O sea, cobran carísimo y ganan mucho dinero. O sea, no sé cuál es el problema. Pero bueno. El tema es el siguiente. Lo rechaza por eso. Un día en la noche Gladys va caminando. Y bueno, la intentan asaltar. Y bueno, la quieren bio unos chabones. Y en medio de esto se aparece Mateo. Él es de Gladys. Y gracias a esto la salga de todos estos locos. Y termina llamando a la policía. Después Mateo lleva a su ex, a Gladys, perdón. La lleva para la casa. Y la deja a salvo con su madre. Ya después, al otro día Gladys, como sí quedó traumada. Pero tiene que seguir su vida. Así que va a trabajar. Y conoce a un chabón en el trabajo. Que se llama Rolando. Rolando le pide que le muestre camisa. Y le muestra las camisas más caras. Entonces todo esto que está haciendo Rolando. Es tratar de engatusarla a ella. Para que ella crea que él tiene dinero. Y si lo va a lograr. Porque lo que él quiere es utilizar a esta chabona. Quiere ser el novio para... Este chabón, les cuento lo que hace. Hace negocios con chabón. Y para cerrar un negocio le tiene que presentar chabonas. Entonces quieren engatusar a Gladys para que se enamore de él. Y después decirle, mira amor. Si tú haces este negocio nos podríamos volver millonarios. Y Gladys le va a pedir que sí. Pero a cambio de ciertas cosas. No se lo voy a contar ahora. Si quieren saber de qué trata todo eso. Láganse en la parte de abajo. Y se lo cuento en el próximo video.